¡Suscríbete al canal! Y con Maxi Comba, Maxi el autor del gol de la victoria de gimnasia el día sábado Los dos fueron uno de los pilares fundamentales de la victoria nuevamente en menos de un mes Como lo hablamos en el bloque anterior Así que Maxi y Germán, los saludamos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes para todos acá en la mesa, muy buenas tardes para toda la audiencia La verdad que muy contento de estar acá Germán Bueno, buenas tardes para todos los chicos acá en el estudio, también para la audiencia Y bueno, un placer estar acá Bueno, vienen de un partido casi perfecto, vamos a decirlo Maxi, en lo personal me imagino que ya pasaron algunos días Pasó, no sé si la emoción, porque hoy en conferencia también te emocionaste un poquito Pero, ¿caíste ya de lo que pasó el sábado? No, no, me va a durar unos días esta, la emoción, la locura que fue ganar la boca Nosotros también necesitamos la victoria y bueno, la verdad que se dio una tarde redonda para todos En lo personal muy linda, muy emotiva, todos los mensajes de apoyo que recibí y la locura que fue allá en la zona y en mi pueblo Que fue algo hermoso poder regalarle la alegría que, bueno, que tuve el domingo, el sábado y bueno, más allá del gol, la victoria para todos nosotros, que fue algo muy importante Tuvo mucha repercusión, como decías, en tu pueblo, con tus familiares ¿Cuántos llamados recibiste? ¿Cuántos mensajes? Incondables, ¿no? Sí, sí, es lo que por ahí genera hacerle un gol a estos equipos Creo que mueven mucho y bueno, lo que vos dijiste de eso, de los mensajes, sí, fue una locura Algo que no estaba acostumbrado yo, que me pase, pero bueno, también es entendible Y más allá de eso, es lo que le generé a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me tiene un aprecio grande Creo que tiene una felicidad, una alegría hasta el día de hoy, igual que lo que me está pasando a mí Antes de preguntarle a Germán, le decimos a los oyentes que también se pueden sumar al vivo en Instagram Así que bueno, la entrevista también se ve por nuestro Instagram Germán, vos ya habías debutado, pero bueno, esta vez fue el primer partido del bosque Contanos las sensaciones, ante nada más y nada menos que marcar a Tevez No, bueno, la verdad que una tarde única, ¿no? Una tarde inolvidable No solo por la victoria, sino por el funcionamiento del equipo La verdad que necesitábamos muchísimo esos tres puntos Necesitamos un envión anímico importante para ir a jugar otra final allá a Córdoba La verdad que es una tarde muy hermosa El cual ganarla así a estos equipos y con nuestra gente, alentando de la manera en que lo hizo Es una felicidad inmensa Creo que, bueno, la gente lo festejó Nosotros también nos pusimos contentos Ustedes también lo festejaron mucho al triunfo Porque se trata del plantel de muchos juveniles Si bien hay algunos jugadores experimentados Pero muchos juveniles, bueno, le tocó jugar a ustedes En un momento el gimnasio ha estado con 7 o 8 juveniles menores de 25 años Eso también marca lo que es el momento que está viviendo el club Eso es muy bueno Por eso creo que se festejó el doble, por así decirlo Sí, bueno, yo lo hablaba justo con él En los momentos que por ahí podías relajarte un poquito La verdad que era emocionante Cómo se estaba disfrutando todo el clima que había La verdad que fue algo muy lindo para estar ahí adentro, disfrutarlo Nosotros, los dos, creo que lo disfrutamos mucho Para, en lo personal, yo me estaba jugando Después del debut que había tenido Que no me había ido muy bien Era otra prueba de fuego Y bueno, la traté de aprovechar al máximo Y lo disfruté muchísimo Porque el aliento de toda la gente La verdad que se hizo sentir mucho Y fue algo muy emotivo Sí, bueno, mi caso en lo personal La verdad que vivir ese momento Con muchos compañeros, como decía, juveniles Es algo muy lindo Y en cuanto al equipo Saber que en estos momentos Es un momento complicado Como el que estamos pasando Que los juveniles estemos a la altura De jugar y de estar totalmente a la altura O más que el equipo rival Con el cual enfrentamos Es algo muy importante Y bueno, habla muy bien del trabajo Que se está haciendo también en Inferiones En el club Eso es muy bueno Bueno, ante todo Nuevamente saludarlos Realmente un orgullo Poder entrevistarlos a los dos Porque siempre nosotros decimos lo mismo Apostamos a darle manija a los chicos Porque son los que saben del sentimiento de gimnasia Y del sacrificio que es llegar a la primera Maxi desde su experiencia en el interior Y Germán peleándola Como la ha peleado mil veces en la reserva Si ustedes Ustedes son conscientes Pero si ustedes vivieran lo que se vive en la tribuna Cuando a los chicos de gimnasia Les toca llegar a primera Y jugar como jugaron ustedes Yo quiero creer que Si vos el otro día te emocionaste al aire en televisión Yo creo que se pondrían Todo de la misma manera que te pusiste vos Las cosas que le sale a la gente Que vos te das cuenta que no está inventado O sea que le sale del corazón El hecho de decir Mira lo que juega Viste que yo te dije Que esto es lo otro Viste que Eso Eso es impagable Y lamentablemente la realidad lleva a que ustedes se lo pierdan Porque ustedes están en la cancha Y están metidos en lo que es un partido Para dejar todo Recién lo hablábamos con los chicos El hecho de saltar de Maxi Como saltó de que La realidad implicaba que no ibas ni al banco Bueno ya de que Pedro después lo explicó Que te tuvo en cuenta Y todo lo que ya te estaba mirando Eso hace a tu entrega Los que vemos los entrenamientos de gimnasia Vemos como ponen ustedes Y no pegan una patada en mala leche Para ganarse un puesto Eso es fundamental El sacrificio Y la cabeza que juega un rol importante Tanto para Maxi Que viene del interior Como para Germán Que está esperando su momento Y yo decía Germán está recontrafianzado para mí Hoy por hoy Bueno Le toca estar a Gonzalo Pero siempre que entraste Nunca está en plástico ¿Sí? Y Maxi Lo que consiguió Fue dar la gimnasia Lo que gimnasia hace 15 años no tiene Gimnasia hace 15 años Que no juega con un volante por derecha Fijo Que haga lo que hiciste vos Y de hecho Ese cambio de figurita De que vaya tija de punta Que entrés vos Que le toque entrar a Germán Convengamos algo Un equipo afianzado Como gimnasia Que tenga tantos cambios Y encima que entren los chicos A más de uno le hace ruido Y ustedes demostraron Que tienen La templanza Perdón Y la hombría Para defender los colores de gimnasia Más allá de eso Después todo lo que queda Son elogios Porque ustedes van a decir Sí, sí, mañana vamos a Córdoba Van a comer un baile de barbie Y se olvidan No, la gente de esas cosas No se olvida Y si hay algo Que ustedes tienen que hacer Cada vez que juegan a cancha Se lo digo como humilde sugerencia Es pensar en esa gente Que los banca Y los respalda Por el solo hecho De ser pibes Y son pibes Cronológicamente Porque tienen unos huevos hermanos Que la verdad Como decía Pablo Bancarse Todo lo que se tuvieron que bancar Maxi con Cardona Vos con Teve Que se piensan Que tienen al mundo comprado Realmente es un orgullo Paralelamente con eso ¿Qué fue después Cuando terminó el partido? O sea, el lunes ¿Qué les dijo El capo ese Que tienen ahí De técnico Como es Pedro Troleo? Particularmente ¿Qué le dijo a cada uno? No sé quién quiere responder primero Germán No No te dijo nada Seguro vos Fue la contención Fue para Maxi Sí, sí, sí La verdad que Para Maxi Y para todo el equipo En general La verdad que Está obviamente Muy contento Con el rendimiento También por Por cómo habíamos Llevado los entrenamientos En la semana En la semana ya también Se veía un equipo Un equipo sólido Un equipo que iba a salir El sábado A ganar A jugarse la vida Y bueno El lunes ya Nos recalcó eso En mi caso Bueno Me dijo que Dio un ejemplo Que de Más que nada En nuestros dos casos De Maxi Y de mí Dio un ejemplo De que Bueno Que no hay que bajar los brazos Que No estábamos Yendo a veces Ni al banco O que damos 19 En mi caso Estaba bajando reserva Y que nos toca Entrar a la primera Y Y siempre con el esfuerzo Y con las ganas Se puede sacar adelante Cualquier situación Así que Nada Nos recalcó eso Y bueno Un mensaje también Para todo el grupo De que De que estemos Todos unidos Como lo venimos haciendo Y de que sigamos trabajando De la misma manera Maxi ¿Qué te dijo ¿Te dijo algo? No Lo mismo Fue una Una charla Grupal Recalcando Lo que habíamos hecho Con Con mucha Mucha alegría Había mucho Muy buen ánimo En el plantel En la semana Fue también Muy positiva Creo que Ganarle a este equipo Te da Un envión anímico Importante Y bueno Nada Recalcar El trabajo Que veníamos haciendo En silencio Los dos Creo que Veníamos trabajando Igual Por ahí En mi caso No me No me estaba tocando Después De San Martín No me volvió a tocar Alterné Fui al banco Me tocó Quedar 19 Y bueno Cuando Cuando me tocó La posibilidad La traté De aprovechar Al máximo Y bueno Eso fue Lo que Recagó el Pedro A todo el grupo Que Que sigan Trabajando Que Es la única manera De De tratar De ganarse El lugar Y bueno Nada de eso Maxi Bueno Después del partido Se dio a conocer Un poco Lo que era Tu historia Cómo es esto Cuando se hace un gol A un equipo importante Te empiezan a preguntar Un poquito También contaste Que hace poquito Tenías pensado No seguir en el fútbol Allá En el estudiante De Río Cuarto Donde venías vos Es del federal Que es Totalmente distinto Al fútbol profesional Más allá de que Si bien Bueno Si Hacés dos buenos torneos Ascendió a la vez nacional Pero contanos Un poquito Cómo eran Los centramientos Cómo era tu vida Allá en Córdoba Y después bueno Todo este cambio Que viviste Desde que llegaste al lobo Si bueno Con respecto a eso De que No tenía bien claro Es verdad Llegó el momento Que Yo tenía que viajar A A un pueblo cerca A 30 kilómetros Lo hacía todos los días Y por ahí Me cansaba Yo llegaba muy tarde Y al otro día Tenía que salir a trabajar Yo trabajaba Con mi papá En una estancia Y bueno Llegó un momento Que me cansé Que no Que no quise jugar más Y bueno Y después me Me fueron a buscar otra vez Y trabajaba Hacía lo mismo Y me empecé a entusiasmar No trabajé más Me dediqué al fútbol Ahí en En Estudiantes De General Levalle Una liga ahí cerca De mi casa Bueno Debuté en primera Todo Después me fue bien Y ahí arranqué Me fui a A una liga También cerca La liga roca Recreativo Estrella Después volví a San Martín Que Tenía el pase ahí En San Martín Volví para el primer Federal C Que se jugó Que jugaba el club Casi ascendemos Al Federal B Y bueno Ahí me quedé jugando La liga Bueno Salimos campeones Todo me fue muy bien Y bueno Y ahí empecé a sonar En los clubes Que jugaban Federal B En ese momento Eran Atenas Todos Unos clubes importantes Y bueno Decidí irme estudiante Logramos el ascenso Al Federal A Y bueno La verdad que También Eso me ayudó muchísimo Porque Nos fue muy bien Estuvimos a un Pasito De ascender A la B Nacional Así que También le debo Mucho A estudiantes El estar hoy acá ¿Te tocó estar El día que Jugó Pablo Imar? Sí, sí ¿Copo Argentina Fue esto? Sí, Copa Argentina Contra Esportivo Belgrano Que si bien No le fue de la mejor manera Pero me imagino Que queda Esa sensación De jugar Con uno de los Que jugó En la salida Argentina En Europa En ese momento Bueno Eso es lo lindo Que tiene el fútbol Que no te esperás Que te pasen En esos momentos Y te pasan Estas cosas tan lindas Que bueno Pude compartir cancha Con uno de mis ídolos Tanto él Como el hermano Que con el hermano Compartimos muchas cosas Que Logramos el ascenso De una persona increíble Que hasta el día de hoy A mí me ayudó mucho Y bueno Lo que te dije recién El fútbol te puede regalar Esas cosas Que no te las imaginas nunca Y hoy Bueno Te regaló Lo del sábado Sí, sí Increíble Lo que La sorpresa Que te puede dar Sin imaginártela Las vueltas Que te puede dar La vida Algo increíble Es lo más lindo Que hay Poder disfrutar De jugar al fútbol Demasi Germán Bueno Antes que nada Agradecerle Por haber un niño Es un placer enorme Para mí Y para todos nosotros Poder tenerlos acá Y charlar un rato Lo que quería preguntarle Es a vos Que recién decías Maxi Que pensaste en dejar Y alguien te llamó Te contuvo Bueno Quería preguntarte ¿Quién es ese alguien? ¿O quiénes fueron Los que te dijeron Bueno Pará Seguí probando Que capaz se te puede dar Y bueno Finalmente hoy se te dio Me imagino que se te habrán cruzado Por la cabeza De esas personas El otro día En el partido contra Boca Y a vos Germán Preguntarte ¿Cómo es compartir Dupla con Maxi Jornonel? Un tipo totalmente experimentado El otro día Llegó a los A los 100 partidos Acá en el club Y también ¿Cómo es tener De compañero a Melluso? Que está casi igual a vos Un juvenil que recién Que recién está empezando Y que bueno El otro día En el partido Los vi alternarse muy bien ¿Cómo es ese compañerismo Con ambos? Bueno A mí La gente que me ayudó Le agradezco Eternamente Le voy a estar agradecido A todos ellos Lo he nombrado Y por ahí Le hice un quilombo Porque lo volvieron locos Llamándolo Claro A Leonardo Rufinego Que creo que fue El primero Que me guió A seguir Y yo lo hacía renegar No me gustaría entrenar Y bueno Después hubo mucha gente Cuando yo llegué a Levalle Muchos compañeros Mucha gente Que me guió Y hoy estoy acá Gracias a ellos Germán Bueno La verdad que sí Como decías vos Compartir Dupla Como Con un jugador Como lo es Maxi Coronel De tanta De tanta experiencia Un central Con mucha jerarquía Con paso nada más Y nada menos Que con River Es un privilegio Que tengo Siempre Apoyándonos Tanto a mí Como a Gonza O cualquier central Que le toque Cualquier Cualquier pibe Cualquier Juvenil La verdad que Primero que es un placer Y segundo Que muy contento Por la forma En que nos apoya Te recalco Una jugada puntual En el partido La segunda pelota Que toco Se la quiero dar Al Monito Gómez Y se la regalo Ahí en mitad de cancha A Espinosa Y justo Tengo la fortuna De que la recuperamos Y se fue al lateral En ese momento Lo miro a Maxi Y me dice Bien Bien Seguí intentando Y la verdad que eso Me marcó mucho Me dio seguridad Me dio confianza Y bueno Después La verdad que Seguí afrontando El partido De la mejor manera Y eso Me gusta contarlo Porque la verdad Que eso me sirvió De mucho Y el apoyo Que nos brinda Maxi Es impresionante Y bueno En cuanto a Meju No hace falta Que lo diga yo Es un jugador Grandísimo jugador La verdad que Tiene un carácter Unas ganas Un sacrificio enorme Lo deja demostrado Y nada Y como pibe Tengo muy buena Relación Y es un fenómeno Así que Nada También Yo creo que Tiene un futuro Muy grande Y va a llegar Muy lejos Justamente Preguntando esto Terminaste jugando De 3 Ante justamente La lesión de Meju Y que Cuando ingresó Manu Contanos Cómo te sentís más cómodo De central O de lateral Ya te lo habían preguntado Esto Pero bueno Quedó demostrado Que podés hacerlo bien De las dos maneras Si De las dos maneras No tengo un Puesto puntual Si bien En inferiores Lo he hecho Así siempre De 3 La verdad Cuando me pasaron De central Al principio Estaba un poquito Incómodo Por el tema De no haberlo Hecho muy seguido O de algunos conceptos Que no tenía claro Pero La verdad Que ahora En cuanto a La enseñanza Que me dejó Cada técnico Desde que me pasaron En ese puesto La verdad Que estoy muy cómodo En los dos puestos Pero bueno Si hoy me preguntás En primera Me gustaría Me gustaría De central Bueno El punto es saber A dónde está el techo Qué es lo que ambicionan A ver Yo se los pregunto A ver Como pseudo técnico Que soy Qué es lo que esperan Qué es lo que esperan A futuro Seguirse afianzando Seguirse entrenando Tratar de dar pelea Buscar más objetivos A ver Tenemos unos proyectos armados Tenemos unos objetivos A cumplir Tenemos Copa Argentina Tenemos partido con Belgrano Cuando digo Qué proyectos Miran el minuto a minuto Van el partido A partido Dicen Indirectamente Sí, todo bien Córdoba Sí, pero River Juega en la cabeza A veces eso Cuando uno habla de objetivo Juega El hecho de decir Tenemos que jugar con River Pero antes estaba Belgrano O verdaderamente Es partido a partido Para que la gente Vea una imagen De ustedes Que no es la que tienen Puesto el chip Que dice No, vamos partido a partido Verdaderamente Maxi ¿Cómo lo sentís vos? Bueno Eso que dijiste De dónde está nuestro techo En lo personal Yo Siempre Como dije recién Siempre Disfruté Los momentos Nunca me Me planteé Un objetivo No sé Siempre dejé Que el fútbol Me sorprenda Y Gracias de hoy Estoy acá Viviendo un momento Increíble Y bueno En cuanto a lo que decís De la De Inconscientemente Juega lo de River Creo que sí Recién En el auto Veníamos hablando De que Estamos A dos partidos De hacer historia En el club Estamos por Por poder Jugar una nueva final Una final Bien Y bueno Inconscientemente Si bien En el En el campeonato Tenemos que sumar Porque A Belgrano Hay que ir A ganar O traernos algo Pero Pero sí Sería muy lindo Hacer historia Acá en el club Y bueno Tratar de Llegar a una final Germán Sí Lo mismo que decía Maxi Pero En cuanto a A lo personal Me gusta ir Paso a paso También Comparto con Maxi Que me gusta Disfrutar de los momentos Y ir paso a paso La verdad que ahora Se nos viene Una gran final Contra Belgrano También Para mí Hoy en día Y en el momento Que estamos pasando Cada partido Es una final Así que Hay que ir Y jugarla como tal Pero bueno También se cruza un poquito Por la cabeza Esa también Esa gran Semifinal Contra River Que va a ser un partido Muy lindo Durísimo Pero Que hoy hemos mostrado Que tenemos equipo Para sacar adelante Cualquier partido Así que Eso Nos deja un poco tranquilos Pero también Con ganas De seguir de la misma manera Seguir con esas mismas ganas Ese mismo sacrificio En cada entrenamiento De seguir peleando Cada pelota Como si fuera la última Así que nada Me gusta Me gusta ir paso a paso Y bueno En la semana Preparar el partido Del fin de Después ya El de Racing Y en la otra semana Tendremos tiempo Para Para también pensar En lo que va a ser River Ahí va Para ir pensando En lo que hacemos Que cambiamos la yerba Al mate Vamos a una tanda Y después volvemos Eso le voy a decir ¿Se quedan un ratito más chicos? Sí Dale Vamos a una nueva tanda En el próximo bloque Seguimos hablando con ellos Y vamos a ver Si se animan Al ping pong de estandarte Vamos a ver si los convencemos Así que tanda Y volvemos En La Plata Hay una radio Que está delante de todas Y es única Porque es como la ciudad Radio Única La Plata 87.9 Cuando el aire se agota Y te aprietan Las botas De tanto andar Cuando la piel Buscas un lugar Para degustar platos gourmet Y disfrutar shows de música Arte Y humor Resto Kamchatka Tiene la respuesta De jueves a domingos Desde las 19 horas Te esperamos en 71 Entre 17 y 18 Para que conozcas La cultura gourmet De Kamchatka Venbar Construcción en Seco Una casa a tu medida Proyecto Ejecución Ampliación Créditos bancarios Procrear Encontranos en Facebook Como Venbar O al teléfono 435 64 89 Venbar Construcción en Seco Venir a disfrutar De una experiencia Única Combinando aromas Música Relax Aceites esenciales Finalizando con una ducha De agua caliente En un ambiente Único Para que por tan solo Una hora Te olvides del tiempo Y del estrés diario Nos caracterizamos Por el profesionalismo La seriedad Y discreción Tenemos terapeutas De ambos sexos Eros Health and Massage Masajes descontracturantes Relajantes Deportivos Shiatsu Y mucho más Contactanos Por Instagram O al 221 15 649 2870 Eros Health And Massage Desde hace 30 años Compartimos la mesa De la familia platense Elaborando nuestros productos Con tecnologías De última generación Soda Hermida Pídala al 452 6259 Soda Hermida Agua pura Vida pura Cancha de fútbol 5 La caldera del diablo Abonos Cumpleaños Eventos Refrigeración por agua Única en la plata Reservas Al 453 0955 O al 221 592 3344 La caldera del diablo Ven a disfrutar de la pasión Por jugar al fútbol Calle 77 Entre 17 y 18 Entra a Facebook Y conoce Nuestras instalaciones Facebook.com La caldera del diablo Cumpleaños 19 y 70 Calidad Atención Y ofertas semanales Que te sorprenderán Super La ochava 19 Esquina 70 Llevanos con vos Baja nuestra aplicación Del Play Store Y tenés siempre a mano La radio Que vos elegiste FM 87 9 Radio Única Para vernos Aunque hoy tenga Que volver Nadie entiende Lo que siento Cuando estoy Con vos Ven luchando Para nada Volvemos Tercer bloque Estandarte Pero Estamos acá con Germán Gifrey Y Maxi Comba Bueno me imagino Se van a animar Al ping pong Si no vamos a animar Germán Y bueno Si Maxi habló En plural Vamos a dejarlo así Germán es como Que se la debe venir Pero Maxi ha montado Cada mancarrona Ya que no creo Que le tenga miedo A un pecho Pero tuvieron que marcar A Cardona A TV No se van a dar A Cardona Perdóname Vamos a hacerlo Más distendido ¿Cuántas veces Te tocó Montar un redomón Que te hizo cago Un golpe? Te voy a hablar De igual a igual Te soy sincero Nunca me caí en caballo Listo Se le cuestionar Y tranquilo Listo Ya está Con eso ya está Ya está Ya se anima todo Bien Arrancamos ¿Qué le gustaría estudiar? En mi caso Profesor de educación física Maxi Yo todavía no terminé En colegio Pero Pero me gustan los animales Que se yo Algo relacionado Con los animales Veterinaria Algo de eso Bien ¿Bebida preferida? No tengo una especial Pero bueno Si en un findecito libre Una coca Permitido Una coca Está bien Pensaste que iba a tener Una corona con limón Una coca Está bien Es profesional Es profesional Está perfecto Maxi Yo también Yo también Me gusta mucho la coca La coca Más que el mate El mate Todo el día tomo Pero Está bien Están ahí Comida preferida Y Los asados de mi viejo Bien También Los asados de mi papá ¿Hay alguien en el plantel Que haga un asadito Y que le salga bien? Y En este caso Últimamente Te está haciendo Un utilero Que la verdad Que es un lujo Se pasa Es un espectáculo Mate o té Mate 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 ¿Quién de los dos Se va mejor? Si vamos a echar La culpa a otro Claro Si vamos a echar La culpa a otro Pero de ustedes dos ¿Quién se va mejor? Y tenemos Nuestras técnicas Pero los dos Para mí Los mates me gustan Y no sé si les gustan Los mates No, no, no La verdad que Ese sí, sí Fue como Sí, compromiso No, pero te tengo que contar Que cuando llegué Me tiró una técnica Para ver si el agua Estaba a punto o no Que me sorprendió En ese momento dije Epa Este está Más en el tema que yo Ahora fue el aire No, no contá Sí, porque acá Porque acá nos vivimos quemando Sí, bueno Play o truco Las dos cosas Las dos cosas Sí, las dos cosas Y también Para mí depende un poquito De la situación En la tarde Con amigos Se mete un poco de play Si te juntas A comer un asado Con un amigo Un mediodía Después te juegas Un partido de truco En una concentración El truco va El truco está siempre Bien Bueno, entonces FIFA o PES FIFA FIFA ¿Tienen un hijo? No ¿FIFA? ¿No? No sé Podemos decir Sí, sí Decilo Me compré la play Hace poco Así que por ahora Por ahora Maxi Me está ganando Un par de partidos Con razón dijo Que no Seguro Igual jugamos Muy pocos partidos Así que no No lo puedo considerar Un hijo ¿Y el truco Contra ustedes, Juan? Sí, el otro día Jugamos compañeros Claro, casi Siempre jugamos juntos Las veces que hemos jugado ¿Y cómo le va? Y el otro día Ganamos ¿A quién? Ganamos uno Y perdimos uno En la concentración Le ganamos Al Monito A Meju Y a Pucci Perdón ¿Qué le gusta hacer En su tiempo libre? Y a mí me gusta Más que nada Cuando me levanto En la siesta En la tarde Por unos mates Juego a la Play O bueno Si tengo la posibilidad De invitar a unos amigos También a tomar mate A charlar Jugar a la Play Me gusta mucho eso Sí, bueno Estamos en la misma situación Nosotros No tenemos Nuestros familiares Pero bueno En los momentos libres A mí me encantaría Compartirlo con mi familia Si no juego a la Play Duermo siesta Todas tareas normales Bien ¿Música favorita? Yo cuarteto No tengo una en específico Pero bueno Me gusta mucho el reggaetón En el micro Camino al estadio ¿Qué se va escuchando? Y ahí por ahí Pone el tanque El tanque No sé Que escucha Ángel ¿Cómo se llama? Luana Luana Están poniendo mucho Luana Por ahí también No lo tengo que decir Si el conductor No lo conoce Estamos al horno Entonces Pero bueno Queda como tarea Queda como tarea Porque él es muy De cruzar el charco Esas cosas raras Pero bueno Sigamos con la encuesta ¿Un lugar para vacacionar? Yo allá en la sierra De Córdoba Son todas muy lindas Santa Rosa Carlos Pá Son lugares muy lindos Germán No, no tengo un puntual Pero sí Si hablamos Más o menos De aquellos lados Nada También me gusta mucho Pasar tiempo En mi ciudad Para mí eso Estar con mi familia Y pasar tiempo con Córdoba Es lo más lindo Bien ¿Un ídolo? Mi ídolo Era un Un hombre De mi pueblo Que 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 Va Jugó Lo tuve Lo vi Jugaba En un equipo Que yo era hincha Y Y bueno Después tuve la suerte De compartir Cancha con él Y era Es Ramiro Elía En lo Acá llegando cerca Pero mi ídolo Siempre fue Ahora Messi Un crack Bien Yo la verdad Admiro muchísimo Admiro muchísimo Messi Bien ¿Un festejo? El mío es el que salga El que salga en el momento El chanta Por el frío Afiando los brazos De emoción Cualquiera Y en el momento No pensás No como el otro Que hace el condo Tiene más goles Hace goles Todos los partidos Germán Festejo Y yo no estoy Muy acostumbrado A hacer goles Pero Yo creo que se cuelga Al alambrado Germán Yo tengo toda la fe Que el día que clavo Una pepa No le importa a nadie Se cuelga al alambrado Por más que le saquen Amarillo Te estaba por tirar Que no tengo un festejo fijo Pero lo gritaría Con toda la furia Eso sí Está bien ¿Un esquema? A mí me gusta mucho El que están usando 4-4-2 4-4-2 Me encanta Sí, también También la verdad Que me sorprendió Si está escuchando a Pedro Está bien Está perfecto ¿Algún equipo de afuera? No sé si un equipo Pero me gusta mucho La liga italiana Los equipos de ahí La verdad que me parece Una gran liga A mí equipos Y el Barcelona El Barcelona Dejame agregar Algo Tomi ¿Son de mirar Partidos de fútbol? ¿A juntarse A ver partidos? ¿O no tanto? Yo no Yo no No miro mucho fútbol Sí los partidos Importantes Pero No me pongo a mirar Mucho fútbol ¿Germán? Antes sí Antes muchísimo Últimamente No tanto Estamos un poquito Más dedicándole Tiempo a la siesta Bien Al descanto Está bien ¿Equipo ofensivo O defensivo? Depende De las circunstancias Del partido Cuando hay que atacar Atacamos Y cuando hay que defender Hay que defender Bien ¿Germán? Y Sí También Lo mismo Yo creo que también Un poquito A todos nos gusta El ofensivo Pero bueno También Como decía Maxi Espera de las circunstancias Es muy importante Mientras más lejos del arco Mejor ¿No? Exacto Mourinho ¿Mourinho o Guardiola? Guardiola 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 Pero parece que tirá La toalla Los últimos 10 minutos Y lo manda Víctor Me diciendo Basta ¿Me acabamos Infantando? Andá dirigí vos Claro Y yo en una parte Lo vi Yo miré así Para el costado Y estaba ¿Y qué hace ahí? Estaba Víctor Y estaba Pedro Sentado Pero sí Creo que los dos Aportan Te dejan las ideas Claras Que hay que hacer En la cancha Ahí va Si, piensan los dos Casi de la misma forma ¿No? Sí, sí Gol O un partido Que más recuerden